Éxitos de Janeth para recordar aquí con los ustedes amigos Para la gente romántica en la tarde, en la voz Janeth y su banda caliente, caliente Porque recordar es volver a vivir Me ayudan a cantar mi gente bonita ¿Cantamos? ¿Cómo dices? ¡Es vivo! Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas mi palabra ¡Vamos! Queda, solo queda Queda, solo es silencio Días de estallar, la noche fría y larga La noche que no acaba ¡Vamos! Queda, solo queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos las miradas Pues ya no queda nada de que hablar Queda, solo queda, solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, solo queda, solo queda, solo quedan las ganas de llorar ¡Eso! ¡Con los brazos de arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas de arriba! ¡Sigue la cumbia con... ¡Sigue la cumbia con... ¡Sigue la cumbia con... ¡Sigue la cumbia con... Del que quiso con locura, del que haya dado paz Pero el tiempo pasa pronto y otra voy a surgir Mamita, si te vas, te vas del todo, yo te lograré olvidar Ve, ya te adoro Y si te vas, mi amor, vete ya no más Rando, mis hermanos, cate atrás de todos Pero el tiempo pasa pronto y otra voy a surgir Y si te vas, te vas del todo, yo te lograré olvidar ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Y eso se pone caliente, caliente, caliente! Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste observando la ciudad ¡San chica, ¿por qué? Porque te vas Como cada noche desperté, pensado en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¡¿Por qué? Porque te vas Todas las razones de mi amor seguirán contigo Me olvidarás ¡Sí! Me olvidarás Juntos a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Juntos a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué? Porque te vas Porque te vas Porque te vas ¡Chicas! Porque te vas ¡Fuerte los campeones! ¡Seguimos!